Hola que tal buenas tardes, les agradecemos a todos los que están suscritos a nuestro canal, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les llegue las buenas notificaciones, nuevos videos como siempre, excelente tarde. Hola que tal buenos días, les traigo unas casas que están muy muy padres, aquí tenemos 6 casas con estacionamiento para un auto, nosotros vamos a checar, tiene un muy buen mantenimiento, están muy muy padres, las casas son nuevas, totalmente nuevas, 3 baños, 3 recámaras, sala, cocina, comedor, suerte de lavado, su cisterna, dos espacios de jardín, este es uno, ahí han costado este el otro, estas casas, bueno tienen su, este, su tanque estacionario, y pues el área del estacionamiento, esta propiedad, perdón, la tengo, frente a la central, de, la central de abastos de aquí de Cuautla, Morelos, es una excelente, excelente oportunidad de casa, son nuevas, muy bien construidas, de muy buen tamaño, la construcción, en la parte de abajo del, del video, les voy a poner toda la descripción, metros de terreno y metros de construcción, bueno, entramos, esta es nuestra sala, una sala de buen tamaño, tiene sus ventiladores, que los ventanales son muy grandes y nos ayudan a que tengan muy buen, muy buena ventilación, ahí están las escaleras, que se ven al segundo nivel, y lo que viene siendo un medio baño, en la parte de abajo, vamos a checar, este es el área del comedor, este es el área del comedor, también, también que está de muy buen tamaño, de muy, muy buen tamaño, pastillista, porque, hay como que me quiere agarrar la tos, bueno, son de muy buen tamaño, todas las casas tienen ese tipo de acabados, esas lámparas, muy, muy padres, los espacios, muy bien definidos, la cocina integral, se va así como está, lo que viene siendo la cocina integral, tiene su barra de desayunadora, misma pequeña, a la cena, bueno, mentira, esta no es una barra de desayunadora, se llama isla, tiene su isla, y como les digo, buen, buen tamaño, buena distribución, se queda con la cocina integral, así es como se entrega, un millón 780 mil, este es el área de, un jardín extra, aquí se puede construir una alberca, sin problemas, se le puede construir su alberca, su alberca y su área de lavado, en la parte de enfrente, perdón, a un costado, también tenemos, otro pequeño jardín, otra lo checamos por fuera, bueno, vamos a subir a la parte de arriba, aquí como les comenté, tenemos, medio baño, este es el que suple el servicio, pues bueno, al comedor, y a las visitas, vamos a ver la parte de arriba, tres recámaras, con sus baños, cada recámara, ahí están sus lámparas, sus clósetes de muy buen tamaño, sus maleteros, excelentes acabados, muy buenos, accesorios de baño, muy buenos detalles, bueno, se los puedo mostrar a cualquier hora y día de la semana, recuerden que tenemos esa propiedad, y otras más, esta es una segunda recámara, vamos a checar los clósetes, que la verdad a mí se me hacen bastante amplios, muy, muy cómoda, con los espacios de su clóset, ahí está su cochera, y, pues bueno, tiene también su baño, todas las tres cámaras tienen su baño completo, excelentes acabados, muy buenos accesorios, muy cómoda, la verdad es que están de muy buen tamaño, las recámaras no son pequeñas, vamos a checar esta otra, esta es la tercera recámara, y vamos a empezar por el lado del baño, su accesorio del baño, muy, muy padre, ok, y tenemos, su clóset, con sus, lámparas, que están de, muy, 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 tiene una vista, agradable pues, para la, el área de, este excedente, es parte de, de la propiedad, de este pedacito de jardín, ahora se los voy a mostrar afuera, están muy bien construidas las casas, y como les comenté, muy bien ubicadas, se las puedo mostrar a cualquier hora y día de la semana, recuerden que tenemos esta propiedad, y otras más, en mi inmobiliaria, como siempre, Marcos Marcos, así es como, como me encuentran en, lo que viene siendo YouTube, Marcos Marcos primero, en, Facebook, pues bueno, ahí tenemos nuestra cisterna, este excedente de jardín, y las casas, muy, padres, de muy buen tamaño, se las recomiendo, un millón, setecientos ochenta mil, se las muestro, a cualquier hora, y día de la semana, un fuerte abrazo, gracias por suscribirse, denle like a sus videos, y compártanlos, allá al final, bueno, hay otras cuatro casas, que también tienen, muy buenas bondades, sus excedentes de terreno, la verdad que está, muy, muy padre, porque aquí se puede construir, una alberca, sin problema, a sus órdenes, como siempre, saludos, y buena tarde, y, 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 Gracias.